El periodismo alemán floreció en la segunda mitad del siglo XV y gran parte del siglo XVI por causas políticas, comerciales y tecnológicas. En el siglo XV surge el primer periódico alemán, el Nervenseitung. En 1500, Venecia era la capital de la imprenta, seguida por Roma, París y Alemania. Brandt fue el primer intelectual alemán que dio posibilidades de la conjunción de imágenes y textos. El contenido de las hojas de noticias fue diverso, se limitaban a informar sobre hechos ocurridos, eludiendo a emitir opiniones prohibidas por la censura. Los temas preferenciales eran crónicas de viajes, reportajes de guerras y batallas, información de la corte y movimientos de las personas reales. Las disputas panfletarias relacionadas con controversias religiosas iniciadas en el siglo XVI entran en la categoría del periodismo de opinión de propaganda. El aumento de la comunicación gracias a la imprenta produjo la preocupación en instituciones que habían detentado un verdadero monopolio en este campo. Las únicas publicaciones verdaderamente periódicas eran calendarios y almanaques, muchos de contenido astrológico. El aristócrata austríaco Michael von Eitzing fue el creador del Miss Relationen, semestrales que ofrecían más seriedad. El primer periódico mensual apareció en Alemania en 1597 bajo el nombre de Annus Christi. Su fundador Samuel Dilbaum siguió en la publicación las recetas de las relaciones de feria. En 1609 aparecen los primeros semanarios. El comienzo de la guerra de los 30 años fue periodísticamente fructífero. Renacía la propaganda religiosa y política y la información puntual del desarrollo de la guerra. Las leyes de censura eran más severas cada vez, en las religiones católicas encabezadas por Austria. Mientras las revistas científicas tomaron como modelo el Journal du Savant francés, el periodismo alemán apto para todo público encontró su inspiración en la prensa moralista inglesa. El estallido inicial de la revolución de 1848 se acompañó de una explosión de periódicos de todo tipo que representaban los intereses de sectores determinados de la sociedad, así como nacionalistas, socialistas y reaccionarios. La ley del 12 de mayo de 1851 reglamenta todos los detalles de labor periodística. En 1871 Alemania unificó sus diferentes sistemas legales, uno de ellos la reglamentación de la prensa. Al garantizar constitucionalmente la libertad de expresión, la nueva formativa ofreció margen a la oposición para atacar a la política de Bismarck. Durante la época imperial, Berlín se había defianzado como centro periodístico del país. En 1889 Mosé creó un periódico popular, el Berliner von St. Tung, amenazado con frecuentes suplementos de entretenimiento y de ocio. El 20 de septiembre de 1898, Ulstein fundó su tercer diario, el Berliner Morgenpost, la Primera Guerra Mundial. El estallido de la guerra supuso graves dificultades para la mayoría de las empresas periodísticas. En 1917, los jefes militares crearon su propia agencia informativa, dirigida por el general Ludendorff. Todos los periódicos pasaban antes de su publicación por una cadena de censores militares de ámbito nacional, regional y local. La prensa conservadora pertenece casi por completo a las empresas de Alfred Hugenberg, quien jugó un papel fundamental en la llegada de Hitler al poder. En los años 20, este magnate adquirió participaciones en muchos periódicos regionales que se encontraban en las dificultades económicas. Después de 1933, la información se convirtió en simple propaganda del régimen hitleriano. La derrota alemana afectó profundamente a su sistema informativo. Los aliados habían dividido Alemania en cuatro zonas de ocupación. La prensa se desarrolló de manera diferente. En 1949, los aliados entregaron el derecho de la prensa a la República Federal. La Constitución de 1968 reiteró el derecho de los ciudadanos a opinar libremente. En la actualidad, siguen circulando periódicos de esa época, como el Berliner Zeitung, el Die Welt o el Bild. El Bild antes era conocido como Bild Zeitung. Es un periódico de formato tabloide fundado en 1952 por Axel Springer. Es un periódico generalista, de circulación diaria y su editor es Julian Reichelt. Durante los años 80, el Bild vendía más de 5 millones de copias al día. En 1993, el diario tenía en circulación un poco más de 4 millones de ejemplares al día, lo que lo convertía en el periódico más leído del país. En el periodo de 1995 y 1996, su distribución diaria era de 4.300 mil ejemplares. En el 2001, el Bild era el diario más leído en Alemania, pero también en Europa. El Bild sigue en circulación, sigue siendo el periódico más popular de Alemania y ahora también puedes consultar su sitio web, donde puedes leer las noticias más populares de Alemania.